Cuando se presta a trabajar en cabinas con el sonido que me pongan Ya cuando me piden producción obviamente llevo producción Ya depende a la gente como me contrate Cuando me piden con equipo pues llevo el equipo del PEC Y equipo de audio propio de Jorge Frausto Jorge como ves el audio del amigo Abel? Honestamente, lo que es Mira yo me considero una de las personas ya Hola mis friends, bienvenidos a otro video más El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc de Catepec DJ Pizga Mix Hola que tal amigos como están? Estamos aquí en Tlaxcalita la Bella Para todos ustedes tu gran amigo DJ Pizga Mix El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc de Catepec Y bueno pues la noche de hoy tenemos a un gran amigo Pero como no olvidar ese día que fue mi aniversario Jorge Frausto, el oso candela más que nada Aquí presente con toda la producción de DJ Pizga Mix Antes que nada mi Jorge como estás mi amigo? No pues bien, gracias a Dios mi Pizga Estamos aquí, San Miguel Anarco Evento anual de aquí de, ahora si que el pueblo nativo de Abel Pérez Soy el formañoso Es un gusto que me haya invitado Para mi es un orgullo Estar aquí presente en este baile de feria anual Como ve la producción que está metiendo esta Abel? No, eso es una chulada, digo, es una cosa Hoy la se oye bien parejito Un audio muy educado Un audio netamente profesional No distorsiona, no lastima Pues es una canción Se pararon los pelos de mi Pinche putazote, pero Estás loco mi amigo No, es que en realidad Digo, cuando yo en lo personal toco con audios de esta magnitud Eso es cuando yo me luzco, ¿no? O sea, pues pongo lo más chulo que puedo poner Como las comias fraustosas Antes que nada, mi amigo Jorge ¿Qué ha pasado de Jorge Frausto? Actualmente, ¿cómo sigue tocando Jorge Frausto? Con Oso Candela Simplemente Jorge Frausto ¿Qué ha pasado con Jorge Frausto? Mira, ya la banda ya sabe, ¿no? En cierto modo, el Oso Candela Pues me conocen a mí de muchos años Ya sin necesidad de decirlo, ¿no? Ya con el, como dice mi eslogan El nombre lo dice todo, Jorge Frausto Y pues así me presento Cuando se presta a trabajar En cabinas con el sonido que me pongan Ya cuando me piden producción Obviamente llevo producción Ya depende a la gente como me contrate ¿Qué producción lleva el Oso Candela? Mira, ahorita estoy en arreglos Con el sonido del Pequeño Puerto Rico Que trae una bonita producción El muchacho Y tiene pantallas Tiene un audio profesional Un audio muy bueno Cuando me piden con equipo Pues llevo el equipo del Pequeño Puerto Rico ¿Y equipo de audio propio de Jorge Frausto? Ya de plano, ya no va No, 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 no Ya pura cabina Cuando me, ahora sí que A la actualidad, tú sabes Ya definitivamente yo me decidía Seguir en el ambiente sonidero Pero cumpliendo con las cabinas, mi pizca Más que nada Ahorita que te escuchamos Recordamos aquí a mi amigo Oscar Que ya te conoce igual de antaño Este, escuchar al Oso Candela A Jorge Frausto Que es el original Oso Candela ¿Para qué damos tantas vueltas? ¿Para qué mencionamos más? Si Jorge Frausto es Jorge Frausto ¿No? Entonces, pues mi amigo Jorge Frausto Ahorita, actualmente ¿Cuáles son los proyectos 2024 de Jorge Frausto El Oso Candela? Pues mira, es cumplir los compromisos Que ya tengo encima Uno de ellos Importante para mí Es regresar a Tijuana Regreso Este sábado en 15 Me voy a Tijuana Obviamente para los demás lugares Donde me han contratado Voy a Querétaro Tengo eventos en Cuernavaca Digo, yo me presto Y es un gusto para mí Y a la vez agradezco Aprovecho a tu público Mi pizca Que pues donde quiera Que me contraten Ahí estamos Para echarle los candelazos Para todos ustedes El amigo Jorge Frausto El Oso Candela Para todos ustedes Mis amigos Hace rato me comentaste Acerca de la música La música nueva Que pues que Estuvo un tiempo de moda ¿No? ¿Para qué mencionamos? Música De diferentes estilos ¿No? Música remasterizada ¿No? ¿Qué es lo que piensa Jorge Frausto Acerca de toda esa música? Pues mira Yo soy partícipe de ello ¿No? De editar Pero hay que saber Qué música editar ¿No? Música remasterizada Como lo dices tú No toda se presta Hay que saber Y hay que seleccionar Qué música se puede hacer Yo me prefiero mucho En lo colombiano Las músicas Las cumbias colombianas Que les falta brillo Que les falta guacharaca Eso es parte De lo que yo he estado Haciendo últimamente Las hago mencionar Como las cumbias frastosas Precisamente porque Son cumbias que Quiero volver a renacer Son cumbias olvidadas En su momento Más sin embargo Yo las mando a amplificar Las mando a editar Para que se oigan Con más sabor Perfecto amigos Para todos ustedes ¿Y el oso candela Tiene algún sonido en especial? ¿Con qué sonido No toca el oso candela Jorge Frausto O el oso candela Jorge Frausto Toca cualquier sonido? Mira yo no me puedo dar Ese Ahora si que ese paquete No la neta no Estamos en una situación Que eso es trabajo Y mientras a mi me paguen Yo trabajo con quien Con quien sea No hay ningún Ningún rival Que yo No quiera yo trabajar Al contrario Yo trabajo con todos Con todos Mientras me paguen Ahí está Amigos Ahí está para todos Ustedes Últimas noticias De Jorge Frausto Para todos ustedes Aquí en la página En el canal de DJ Pizga Mix Mi amigo Jorge Al gusto ¿Quieres mandar al público? Que te está viendo Pues quiero apreciar un momento Mi Pizga A ti te ven Tus transmisiones Yo he visto Tus entrevistas Cuando me has hecho la entrevista Mucha gente de la Unión Americana Me hace saber Que vieron entrevistas contigo Hacia mi Que me has entrevistado Y quiero apreciar un momento Para enviar saludos A toda la gente Que radica en Estados Unidos En todas las partes De la Unión Americana Agradeciendo El apoyo Que han estado brindando Este movimiento Sonidero Mi Pizga Gracias Que Dios les bendiga A todos ustedes Ok mi amigo Jorge Aquí tenemos a Faramayoso Pásame para que Mi amigo Abel El amigo Abel Ahora sí que al ladito Yo veo que lo tomo más chiquito En medio En medio Mi amigo Abel Antes que nada Pues nuevamente te digo Muchas felicidades Por tu nuevo proyecto Que metiste Oye Oye que han dicho No había visto los baffles Por atrás Y tienes el 3C Todos bien chingones No gracias Pues es lo que habíamos Platicado De que ahora ya es otro rollo Tratamos de mandar Un concepto diferente A lo que es el audio Y bueno pues yo creo Que ese es el resultado Mi amigo Antes que nada Pues muchas felicidades Por parte de toda la producción DJ Pizga Jorge como ves el audio Del amigo Abel Honestamente Lo que es Mira yo Yo me considero Una de las personas Ya Que tengo Mucha experiencia En todas partes Donde he ido a trabajar Con audios Donde yo he trabajado Con el audio Que yo tenía propio Y me abaso A la experiencia Y no le doy la cova Aquí a Abel Simplemente es algo real Que a mi me ha Sorprendido Porque para competir Con marcas Competitivas O sea marcas De renombre A nivel internacional Marcas italianas No se verdad Tu sabes En cuestión de bocinas La JBL La Meyer Y digo No le doy la cova Lo reitero Pero Mis respetos Estamos ahorita aquí Y me hago Me pongo hasta acá Me voy para allá Me voy de aquel lado Me voy para allá Y es un audio Bien parejo Mis respetos En 360 Le comento a Jorge Que hace rato Que aventó una rola Una de las fraustosas Pinche putazote Hasta se merizaron Los pelos Y que pinche A ver ahora si Te descolgase Nuevamente estamos Yo creo que estamos De acuerdo Todos los que dedicamos A la música Que tiene que ver Definitivamente La música O sea el buen audio Pero un buen tema Y en eso Pues se la sabe Jorge Jorge es lo que me late Que tiene temas Que no cualquiera tiene Y la neta Es otro pinche rollo Es otro rollo Yo también Cuando estaba yo ahí Entró el roll-on Ahí estando en cabina Sientes que te empujas A chingaderas Pero es algo chingón Que se disfruta Un buen audio Con un buen tema Como los que pone Jorge La neta Es otra cosa Tú acabas de escuchar Las palabras de Jorge Una persona experimentada Que ha trabajado Una infinidad de equipos Y sus palabras Pues valen oro Así es que Pues aquí te lo estoy diciendo Encantadísimo con tu audio Yo a lo personal En el tema Ya te lo comenté En el video anterior Todos los audios Que hemos estado Pues sí Un audio diferente Y pues muchas felicidades Gracias mi Abel Gracias por la invitación Y aquí amigo Jorge Frausto Igual Un gustazo estar a tu lado Una gran persona Una gran Cuando hablan de Jorge Frausto Todo su candela Otro pedo A esa rata estaba Mi amigo Este Este Oscar Escuchando los candelazos Y dice Ay güey Entonces está Está con todo mi amigo Abel Muchas felicidades Y algo que le quieras comentar A toda la banda Que te está viendo Pues nada Nada más agradecer A toda la gente Que nos apoya A la gente que mira tu canal A la gente que sigue a Jorge A la gente que nos sigue A la gente que siempre nos está ahí Pues ahora sí que de alguna manera Pues con la buena vibra Agradecer a través de tu canal Gracias a ti Por haber aceptado la invitación Nuevamente reitero Gracias por haber venido A todo tu A todo tu staff ¿Verdad? Muchas gracias Gracias Nada más Pues ahí estamos amigos Para todos ustedes Jorge Frausto El oso candela El amigo Abel Y su canal de YouTube Que bueno pues igual Tienes una gran cantidad De seguidores También tú carnal No pues ahí vamos Ahí vamos Ya ves que nosotros Nos dedicamos más a lo que La reparación Todo el desarrollo Pero ahí vamos Te echamos ganas No echamos ganas Y bueno ahora sí que No es otra cosa más Que andamos en el mismo ¿No? En el concepto De lo que es el sonido Pues amigos Ya estamos para todos ustedes Aquí en los grandes Con las grandes personas Unas grandes figuras Jorge Frausto Abel Pérez DJ Pizgamix Para todos ustedes Así que nos vamos Echan de muchas ganas Al audio Este consejo De todo el proyecto De mi amigo DJ Pizgamix Soy Jorge Frausto DJ Pizgamix Y pásatela De poca madre Hasta luego El youtuber sonidero De Ciudad Cuauhtémoc E Catepec DJ Pizgamix